Diego Calle Christopher Eric You know Se suponía Que tú estarías A mi lado para siempre Y que nunca te irías No, no, ya ahora soy yo El que decide Que ella no quiere tenerte Ya no pienso sufrir por tu amor Y yo no quiero continuar contigo Solamente Dios es testigo De cuánto te amé Pero tú siempre me haces lo mismo Y esta vez cambiamos los papeles Porque yo después de ti no creo en el amor En esto no vuelvo a ceder Tú creías que yo iba a llorar otra vez En eso no vuelvo a caer No te lo creas No, 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 no Ya me cansé de ser tan bueno contigo esta vez En tu amor falso no vuelvo a caer Ya no lo intentes No, 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 no Ya no quiero que vuelvas Toma tu camino ya vete Espero que resuelvas Con quien entretenerte Yo espero, lo espero Que cortes a otro que desde el mundo entero Conmigo no cuentes pa' eso Solo quedarán los recuerdos Yo espero, lo espero Que cortes a otro que desde el mundo entero Yo espero, yo espero Que muy pronto llegaran los recuerdos Yo no quiero continuar contigo Solamente Dios es testigo De cuanto te amé Pero tú siempre me haces lo mismo Y esta vez cambiamos los papeles Porque yo después de ti no creo en el amor En esto no vuelvo a ceder Tú creías que yo iba a llorar otra vez En eso no vuelvo a caer No te lo creas No, 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 no Ya me cansé de ser tan bueno contigo esta vez En tu amor falso no vuelvo a caer Ya no lo intentes No, 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 no Ya no quiero que vuelvas Toma tu camino ya vete Espero que resuelvas Con quien entretenerte Dímelo Nico Eso Ferreri Diego Calle You know I ain't playing When I say I'm the new generation, baby I'm out Te llamas pa'l mundo Dímelo Diego Another one